Hoy les traigo una tarta que está marcando tendencia, la selfie que me puse a investigar y me sorprendió muchísimo porque es extremadamente fácil, así que hoy se las traigo a ustedes. Y por aquí tenemos nuestro delicioso bizcocho de vainilla, el que vamos a rellenar con una deliciosa crema de dulce de leche. Ya tenemos nuestros bizcochitos recortados. Yo suelo utilizar una lira, pero ustedes pueden utilizar un cuchillo. Tengo un almíbar para que no quede tan seco nuestro bizcocho y tengo dos tipos de relleno. Uno que es una buttercream de dulce de leche y otra que es simplemente dulce de leche supremamente rico y el contraste le da un toque exquisito. Ahora le vamos a poner la primera capita para llevárnosla a la nevera. Alisamos un poquito. No hace falta que quede perfecta, pero luego lo que hagamos ahora nos va a facilitar el trabajo final. Y así nos vamos media hora a la nevera. Vamos a la parte más divertida. Primero, vamos a poner nuestra segunda capa de crema. Yo como he metido ya la crema que vamos a utilizar para la decoración, pues voy a aprovechar que la tengo en manga. En la parte de arriba no le voy a poner esta vez crema, porque ahí es donde vamos a poner nuestro espejo. Aquí tenemos nuestro espejo. Vamos a aprovechar para limpiarlo muy bien. Que nos veamos. Lo ponemos en nuestra tarta. y vamos a decorar. Yo voy a utilizar una manga con una botquilla 1M para hacer unos pequeños rosetones en la parte de arriba y cubrir nuestro espejo. El espejo puede ser del tamaño de nuestra tarta o quizás un poquito más pequeño. ¡Me veo! Esto es ingenio y creatividad. Así que yo he escogido diferentes mangas con otros colores y diferentes boquillas para darle un toquecito especial. Con la misma boquilla 1M que hemos utilizado para hacer nuestros rosetones de la parte de arriba, vamos a usarla de una forma diferente en la parte de abajo para que haga un lindo contraste. Como queremos que nuestra tarta, aparte de hacernos unos lindos selfies, sean realmente llamativas, para darle un toquecito más de color. Yo voy a poner en una espátula muy finita toquecitos de crema de diferentes tonos por toda nuestra tarta. Y ahora un toquecito de Springers. Y este es el resultado de nuestra tarta. Así es un selfie cake donde podemos hacernos todas las fotos que queramos y estar a la última moda en tendencias de tartas. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado tanto esta selfie cake y que disfruten muchísimo haciéndolas en sus casas. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba dulcelocura madrid. Hasta la próxima.